El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Lo último de Joe Biden es de esas cosas que no gustan a las bolsas. El presidente de Estados Unidos quiere aumentar los impuestos hasta casi el 40% para las rentas de un millón de dólares o más y ese porcentaje sería incluso superior para los ciudadanos más ricos. Dicen los expertos que es muy difícil que esta iniciativa supere la criba del Senado pero avisan, si acaba aprobándose podría bloquear los ascensos en los índices americanos durante un tiempo. En general las cosas en la renta variable van bien, abril ha sido un mes tranquilo y existe la sensación de que los índices van a seguir subiendo. Sin embargo también hay cierto temor de fondo ante la posibilidad de que todo esto estalle por los distintos riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues además de las iniciativas de Joe Biden está todo lo relacionado con la inflación aunque es verdad que ahora preocupa menos y Bank Inter identifica otros dos problemas potenciales. Una posible burbuja en el ámbito de las criptodivisas por el volumen de las inversiones en este tipo de activos que alcanza casi los 2 billones de dólares equivalente al PIB de Italia y también la posibilidad de que aparezca una cepa de coronavirus con la que no puedan las vacunas aunque reconoce que este riesgo es más improbable. Dejando riesgos aparte la realidad es que las bolsas van bien piano, piano, día a día y de momento vamos a afrontar esta semana que viene cargadita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!